Hola que tal a todos los amigos de Youtubero Champel Y por supuesto un gran saludito también a nuestros amigos que nos siguen en TikTok También estamos en TikTok como Youtubero Champel En esta fotografía que ustedes aprecian aquí Les vamos a contar solo una pequeña reseña Porque hemos investigado y no hay más datos Queremos comentarles que aquí en San Felipe Hace mucho tiempo atrás Justamente en ese lugar Hubo una pista de motocross Son pocas las personas que nos comentan que eso es positivo Tenía muchísimos años de no ir ahí Tal vez alrededor de unos 14 años Y la verdad que me invitaron a ir a recordar ese lugar Y me encantó En esta fotografía esperamos que ustedes puedan conocer que aquí en San Felipe Retableu hubo una pista de motocross Se desconoce el año Pero tratamos de imaginar que fue algo muy especial Y cariñosamente esta foto para todos los amigos, champeles y personas a nivel mundial Esperamos que les pueda gustar bastante Recuerde suscribirse, activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones Gracias amigos Gracias amigos Por ese gran apoyo Ya casi vamos llegando a los mil suscriptores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!